¡Suscríbete al canal! ¿Qué día más gris? ¡Suscríbete al canal! 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 Until the sky was as old Cause I lived, I lived One hundred years of solitude with you And never questioned what gives, what gives Anyone the right to, right to Believe these superstitions Outside of human intuition Cause tonight, it's enough for me to know That you and I exist inside That's paradise and if we don't look like a pie Oli, I, eh, habéis me olvidado de grabar Hola Vamos a cenar ahora A un cumple Y luego Ah, soy listo Y ya, está Dante En Mojua, siempre lo grabo en Mojua Pues no sé, mejor, porque es el mejor plaza ¿Qué pasa? Sí, no, no Sí, sí, no, es muy bueno Estoy pensando en el ser Puleo Ay, espérate Puleo, está cambio que haces con mi panito Solo de... No, no Sí, ahí se va a dar trabajo En Mojua Votando 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 ¡Otra vez! Joli, está siendo un día de locos. Me vuelvo ya a casa porque llego todo el día. Bueno, espero que esté ya tan verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!